Esto pasó en el aire de la 99. Es importante tener el espacio para realizar estas actividades. Ahora bueno, vamos a ver si podemos ampliar otra ala más que tenemos ahí como depósito para acomodar, a ver cómo podemos acomodar el nuevo laboratorio y si podemos ganar otro espacio expositivo. Así que bueno, yo creo que antes del fin de año vamos a tener definido ya este lugar. Ya con estos dos avales del Instituto Histórico de la Provincia de Buenos Aires y con el Museo Bernardino Rivadavia que es el centro, digamos, el que legisla todas las colecciones arqueológicas y paleontológicas en el país y es grosso, es un paso grosso para nosotros realmente. Realmente bueno, estuvo muy lindo el acompañamiento de toda la gente, la comunidad. Bueno, solamente le decimos al visitante que colabore, que primero recorra y en base a su criterio luego puede colaborar en base a lo que le parezca, ¿no? El museo tiene que ser un centro de investigación, un centro donde se revalore permanentemente nuestra historia, nuestro patrimonio. Tiene que sobrevivir a todo, es de todos, por supuesto. Somos Radio Noticias 99.9